Rafa dice en live que está enojado con Hexatlón, este es el día que estarían jugando contra Eslovenia. Iván no gana en duelos por premios, no aporta en el equipo, pero si se la pasa eliminando a sus compañeros. Próxima semana todos en la villa y sería el último juego por este beneficio. Próximo domingo gran final de Hexatlón mundial y Mac, Nate e Isaía llegan de refuerzos, todo esto y más. Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por darle click, yo te doy la bienvenida en este sábado, de verdad muchas gracias por tu apoyo y vamos a comenzar este videito. Este video que está bastante bueno, de manera cronológica como me gusta. Hoy sábado 12 estaríamos viendo como los famosos interactúan en el live con los seguidores en el live de Hexatlón Estados Unidos. Estarán transmitiendo me parece en redes sociales donde ustedes pueden preguntarle cosas, pero ya sabemos que en tiempo real ellos ya están en descanso, ellos ya grabaron, ahorita ya están los cuatro finalistas. Si le van a hacer el cuento de, ay no, estamos en la villa, vamos a competir que no sé qué, pero ya sabemos que ya fueron eliminados. Eso es lo que estaríamos viendo el día de hoy. Mañana estaríamos viendo como las rojas de alguna forma no se mostrarán entre estas por la salida de Rafa. Muchos mencionan que hasta se alegraron de la salida de Rafa. Tú dime lo que opinas en los comentarios, ¿crees que sí se alegraron o no se alegraron? Y teniendo domingo de doble eliminación, sale una mujer y sale un hombre. Primero sale la mujer eliminada y después estaría saliendo el hombre. Y es la misma dinámica. Compiten rojos contra azules. El equipo que pierda manda a sus últimos dos mujeres, a sus últimas dos mujeres. Si pierden los azules, tendrían que mandar a Alejandra con la nueva, por ejemplo. Si pierden los rojos, estarían mandando a Iván en contra de Douglas, quizá, o ya estaríamos analizando. Pero estaríamos viendo ese duelo. Ahora, mucho se menciona que posiblemente veamos eliminada a Selene y a Esteban. Es lo que mucho se menciona, que va a ser eliminación mixta, rojo y azul, y que estaríamos viendo como Esteban y Selene serían los eliminados. No es spoiler, no es confirmado. Mañana vamos a estar analizando la información confirmada y me parece que lo vamos a estar sabiendo hasta el día de eliminación, hasta el domingo en transmisión. Por lo que tienes que estar atento en mi comunidad. Ahí luego, luego, que se da a conocer por Christian Bexatlón. Yo te aviso ahí, en mi comunidad de este canal. Pero los rumores mencionan que sería Selene y Esteban. Dale like si crees que van a ser ellos los dos eliminados. Eso sería mañana domingo. Ahora, la próxima semana estaríamos viendo el juego por la última villa, quizá el lunes o martes. Este último beneficio no se sabe quién se lo gana. Adicional a que estaríamos viendo Estados Unidos contra Eslovenia, es la última semana que podremos ver este duelo internacional. Y estaríamos viendo más eliminaciones hasta llegar a 8 participantes. Toda esa próxima semanita, muchos se menciona incluso que van a estar compartiendo la villa los últimos días de Hexatlón Estados Unidos. Los últimos viernes, quizá, o jueves, viernes, sábado, domingo, no sé. Lo estaremos viendo en televisión, pero que se juega por villa y al final de la semana terminan compartiendo este beneficio. Ahora, ya llegando al domingo, 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre, estaríamos viendo la final de Hexatlón Mundial. Se enfrentan los 8 para llegar 4. Los 4 que llegan, obviamente, ya lo sabes. Jory, Dan, Magallón, Azul y Catherine. Ellos derrotan y estarían ganando un automóvil. Y ahorita ya estamos ahí en ese momento en tiempo real. Llegamos al domingo 20 y el lunes 21 comienzan ya a transmitir Hexatlón All Stars. El lunes 21 ya tienes Hexatlón All Stars, donde vas a ver a todos los participantes. 16 participantes en total. No van a ser 20, van a ser 16, de los cuales 4 son de Hexatlón Mundial. 4 van a ser de Hexatlón Mundial, 12 ex participantes. Entre ellos, los nombres que se mencionan es Nona, Viviana, Yamilet, Javier, José Carlos Herrera y posiblemente Venado Menina. Y del lado azul es Pantera, Anaparra, Valeria, Chuy, Elías Tirado y posiblemente Kelvin o Isaía. Kelvin es lo más seguro. Pero esos son los nombres que se han confirmado hasta el momento. Como te digo, 16 compitiendo aproximadamente 2 meses hasta llegar el 22 o 23 de enero que va a ser la final de All Stars y estaríamos viendo como 2 se estarían llevando 200 mil dólares. Si así es, si va a haber premio de 200 mil dólares, va a ser para una mujer, un hombre, pero obviamente ya es en Hexatlón All Stars, no para los del Hexatlón Mundial. Ahora, mucho se sospecha que Nate, Mac y Isaía estarían llegando como refuerzos. Incluso se mencionan nombres como Palafox. Eso lo estaríamos confirmando conforme vaya avanzando la competencia de All Stars. Pero eso es teoría, es un rumor nada más. Es una teoría que suena bastante fuerte. Lo que estaríamos viendo prácticamente en forma cronológica, creo que fue muy claro. Ahorita ya tienes clara la información gracias a Roger en Madison Entertainment. Y también, por cierto, muchos me estuvieron mencionando que no les gustó, por ejemplo, que Iván sí aporta, sí vence cuando son eliminaciones. Ahí lo vemos poderoso. Pero cuando son los duelos por premios, por villa, vemos que Iván no aporta. Eso no le está gustando. Porque si analizamos, Horacio aportaba más que Iván. Así de sencillo. Rafa, incluso Rafa, aportaba más que Iván. Así de sencillo. Son temas que son bastante interesantes de que Iván se la pasó al fondo de la tabla y se la pasó eliminando. Ya van cuatro eliminados a manos de Iván. Tú dime lo que opinas, crees que es justo o no es justo. Y otro de los temas. También se menciona que Rafa estaría hablando todo, todo, todo de Hexatlón en un live ya cuando regrese. Que Rafa sí va a estar diciendo todo. Así de no me gustó, se los digo claramente, no me gustó que me eliminaron. Así de sencillo. No me gustó que aceleraron la temporada. No me gustó eso, chavos, la verdad. Es un tema bastante interesante ya que si sumamos más o menos, como lo dijo Movismov, que es un compañero aquí en YouTube, se estarían llevando aproximadamente de 18 mil a 20 mil dólares entre salarios y premios. Es lo que más o menos estuvo llevando este Rafa. Pero obviamente pues, una semanita en Hexatlón, si son famosos, son 3 mil dólares. Si son 6 a 7 días, es bastante dinero, bastante bueno, ¿vale? Pero bueno, dime lo que opinas de lo que piensas de todos estos temas de la próxima semanita todos en Villa, que podrían estar compartiendo este beneficio de Isaia, Mac, que llegarían como refuerzos, de que Iván no aporta en los premios, pero sí elimina a sus compañeros y de lo que estará sucediendo la próxima semana. 12 ex participantes, 4 de Hexatlón Mundial, 16 en Hexatlón All Stars, ya sabes las fechas que verás en televisión y toda la información. Pero bueno, no te pierdas tu live en la tardecita de todos los famosos. Me despido, yo soy Roy y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Cuídate mucho, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!